Ahora mi pregunta es, ¿tú quieres comer? Pues mira, come, 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 eso es lo que tienes que hacer. ¡Cómete, suelta, cómetela, cómetela! ¡Ay, pero yo no lo puedo creer! ¿Y tú estás comiendo de nuevo? ¡Ven, la ven a ver! ¡Ay, mi mamá! Mira a Doña Ballena, porque no se llame Yaceli. Doña Ballena, que hay que decirle, mirele la gordura y como quiera. ¡Muchacha, pero tú sí comes! ¡Pero déjeme comer! ¡Déjeme comer! ¡Tú no te ves, las clases de la persona que tú eres están ballenas y están gordas! Mira, tú el desayuno te lo comes todo, no nos dejas nada a nosotros. Tenemos que irnos con hambre para la escuela. ¡Te comes la comida de la 12! ¡La comida de la 12! Cuando llegamos de la escuela no importamos nada de comida porque ya tú te la has comido. ¡Y te comes toda la cena que ni a papi ni a mami le dejas, porque te reciben una puerquita! ¡Tú tienes que dar esa maña que tú tienes porque aquí la mano para ti sola es que hay comida! ¡Pero es que yo tengo hambre y tengo que comer! ¡Tú siempre comes esa hambre, encima yo no entiendo! ¡Es la verdad! ¡Tú tienes que dejar esa hambre que tú tienes entre esos huesos! ¡Es verdad! Mira, Yaceli, yo te voy a decir algo, si tú no puedes dejar de estar comiendo tanto, tú lo que tienes que hacer es coger tu ropita y descargarte de la casa. Y te larga de la casa. No hay que esperar a que papi te lo diga, ni mami tampoco, porque yo sé que te van a defender. ¡Mira! ¡Pero tú tienes que dar esa mañita que tú tienes, que aquí nada más la comida no es para ti! ¡Tú tienes que tener un cuerpo como nosotras dos! ¡De modelo! ¡Es verdad! ¡No así como una tinaco, como tú estás! ¡Ves! ¡Tú estás más gorda que ese tanque que estás ahí más gorda que ese tanque está tuyo! ¡No entiendo más gorda que la casa también! ¡Eso sí es la verdad! ¡Ahora mi pregunta es! ¿Tú quieres comer? ¡Pues mira, ve! ¡Come, ve! ¡Come! ¡Eso es lo que tú tienes que comer! ¡Cometela! 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 ¡A mí no me pongas caras de sancita! ¡Ay, yo me empecé a gritar! ¡Ay, yo me empecé a gritar! ¡A mí me importa que tú grites! ¡Tú no me grites lágrimas de sangre y vámonos pelas! ¡Que yo no quiero estar viendo esta vallega! ¡Comete esa comida! ¡Ay, Dios mío! ¡Esa muchacha! ¡Cómo estamos viviendo nosotros con ella aquí ahora! ¡Sí! ¿Por qué sabe si no se quiere comer todo? ¡Se le ha corrido un candado en la nevera para que no se beban los jugos con nosotros! ¡Claro! Esto es lo que hay que hacer porque yo no quiero que me beban los jugos porque estos jugos yo los compro con mis sacrificios. ¡Y eso sí! ¡Pero te digo algo! ¡Me importa que ella coma! ¡Yo como de cuándo un beso! ¡Porque yo no quiero! ¡De cuándo un beso! ¿Tú crees que yo voy a dejar que esta estúpida se coma mi comida? ¡Porque yo no quiero engordar ni loca! ¡Quiero yo engordar! ¡Yo bastante me entoraste como un modelista! ¡Sí! ¡Pero como de verdad nosotras tenemos nuestro cuerpo! ¡Sí! ¡Pero dime! ¡Nosotros no podemos ir a comedica y de ahí nos llevamos! ¡Y ahí sí es verdad que engordamos! ¡Pero qué hacer lo ponemos! ¡Ya sé! ¡Es bueno de ponerle una sábana para que no se vea de tan gorda! ¡Nosotros pensamos en algo yo que ahorita! ¡No sé! ¡Claro! ¡Déjame bajarme a mis nenes! ¡Yo quiero comprarme uno de esos pero no tengo dinero! ¡Vámonos, monita! ¡Vámonos! ¿Dónde te le van? ¿Cómo que 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 vas? ¿Que? ¿Dónde te le van? ¡Nosotras a salir! ¿Cómo que para donde? ¡Llévame para donde! ¡Para donde que te llevan! ¡Porque tú estás loca! ¡Ay mi amor! Te voy a decir algo primero que todo Antes de yo salir contigo Prefiero quedarme aquí en mi casa Tras casi salir ni siquiera a la esquina ¿Porque? ¿Quién va a estar con una vaca? ¡Yo no puedo pasar vergüenza porque tú quieras mi amor! ¡Yo no puedo pasar vergüenza por eso! ¡Con una muchiseta tan gorda así! ¡Yo no puedo pasar vergüenza contigo! ¡Así que usted se queda aquí en la casa y te voy a advertir algo! Ten en cuenta si te comen las comidas y los uno de nosotros Que están en la nevera que tiene candado Digo hay que comprar un candado mejor que ese porque... ¡1,5 candados! ¡Ya te lo advertimos! ¡No me mire con esa carita y tonte de inocente! ¡Ya te lo advertimos! ¡Si coges algo de la nevera te la vas a ver conmigo! ¡Ojalá papi me diga algo! ¡Mami también! ¡No es que diga que sí! ¡A mí la pena! ¡Adiós! ¡Vamos mamá! ¡Mira que mal tratan a su hermana! ¿Y ustedes el padre bicho con lo que están haciendo bruchando en casa ajena? Ustedes no pueden tratar en su hermana así ¡Vean yo le voy a decir algo a usted! Ustedes cuando hay problemas en su casa nosotros no nos vamos a ir de chismosos Así que haga silencio y lo de aquí de casa ajena lo está saltando y venir a mandar en casa ajena también ¡Es verdad bicho! No se apura se lo voy a decir a su papá Dígaselo a quien usted quiera que nosotros no vamos a morir por eso ¡Y papi como quiera lo sabe! ¡Y vean ustedes lo que tienen con su camino! ¡Y a la iglesia! ¡Váyanse tú también! ¡Váyanse tú también! ¡Váyanse pues ya! ¡E incluso! ¡Es su bicho! ¡Nomás llevando vida ajena! ¡Y tú ya! ¡Nosotros lo estamos diciendo! ¡Váyanse! Yo no sé por qué me trae tanta madre así porque yo como mucho pero yo soy madre y ella tiene que aprender a compartir conmigo ¡Y ustedes para dónde van! ¡Cómo sentir y así! ¡Para dónde a ti no te importa! ¡Y tú seras entruza! ¡Bueno! ¡Nosotros te vamos a ir colmado a comprar un candado! ¡¿Y para qué? ¡Porque la barraquita! ¡La abecencia de mi casa! ¡La barra de nosotros! ¡La supuesta hermana! ¡Ella coge! ¡Y cada cosa que en la nevera se lo come! ¡Nomás cree que nada más ella la te puede comer! ¡Y nosotros vamos a ponerle un candado! ¡Espérate! ¡Pero! ¡Ella también tiene derecho a comer! ¡Porque yo soy madre! ¡Ella también! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Y todo lo que le mandan de afuera ustedes se lo comen! ¡Espérate! 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 Mi amor, vea lo que usted no sabe ¿Cómo ella está de gorda? ¡Porque nada más vive comiendo y comiendo! Si tú la ves de gorda tú porque no vive en su casa ni no vive con nosotras ¡Tú vas a muchacha y te muero de la risa de lo que hay! ¡Y deje de estar de intrusa! ¡Que yo no puedo estar soportando gente que lleva vida! ¡Camina! ¡Majenta! ¡Yo no he visto una muchacha que esta magenta que en el mundo! ¡Y predıyla nuestra camp Theirni y se las leña en ¡ becoming you! ¡ieres! ¡Y Uyde acá y Wirtele! ¡Una v designing! ¡Nos vamos nada o no! ¡No vamos nada o no! ¡Nos vamos nada o no! Gracias por ver el video. 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 ¡Ay, mira, manita! ¡Manita! 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 ¡Qué bueno que hiciste!